¡Aplausos! Aunque no me ames, aunque me desprecies, aunque no me hables, sabes, tú me perteneces. Aunque no me quieras, aunque no me beses, anda, díselo a cualquiera, tú me perteneces. Serás todo mío, de ahora y de adelante, díselo a la gente, díselo al que intente ser mi amor, tu amante. A ver quién se atreve a meterse al río cuando el agua crece. Porque tú, tú me perteneces. Dos y dos son cuatro, nueve y cuatro trece, no le des más vueltas, tú me perteneces. Para qué negarlo, si esto te entristece antes, debiste pensarlo. Para qué negarlo, tú me perteneces, serás todo mío. De ahora y de adelante, díselo a la gente, díselo al que intente ser mi amor, tu amante. De ahora y de adelante, díselo a la gente, díselo al que intente ser mi amor, tu amante. A ver quién se atreve a meterse al río cuando el agua crece. Si ahoga el río cuando el agua crece, se ahoga tanto aquel que no intente porque tú, tú me perteneces.